El universo del WWE se percató, ganaron con trampa, pero siguen reinando. De trampa, se lo ha permitido en esta clase de lucha, Carlos, siempre especulando. Me lo estoy miendo. Y ahí están los campeones ahora aplaudiendo a los que acaban de presenciar. Qué pintas. Hola, en todos los idiomas, todos los que están viendo desde casita. Ustedes vieron 10 equipos dentro de la Cámara de la Eliminación, o 10 personas en 5 equipos. Nuestra defensa titular nos quiso aguantar, pero déjame explicarle a todos ustedes. La primera es que hemos entrado en el WWE como equipo. En nuestro primer combate nosotros ganamos campeonatos. Y hace 13 años lo hicimos, lo repetimos, 13 años con diferencia. Todavía somos campeones. Sí, existe alguien aquí esa noche que no piense que nosotros somos el mejor equipo del siglo XXI. Que hable ahora. Pero, ¿qué va a hablar si no hay nadie? Si existiera alguien aquí que no piensa que yo soy el técnico de la lucha más grande que esta industria jamás haya visto que ahora abra su bocota. Nadie dice nada, cabrera. Nadie. Si hay alguien aquí que no piense que mi película Boone the Bounty Hunter es el logro cinematográfico más grande de nuestra generación que habla ahora. Bueno, mis películas de Marine 3, 4, 5, 25, 53 y 39 es maravillosa, pero es algo que se ha dicho pronto que va a ser parte de los Oscar y también Netflix. Yo pensé que era una película para los niños. Y... Ya, sí, Uso. Sí, no habrá abucheos. No habrán cánticos de ustedes que no sirven. Aquí. Yo no soy de Orlando. Yo no soy de Orlando, por eso no se va a escuchar hablando de eso. No necesitamos frases de cajón como Blue Day Rocks o Uso porque no estamos aquí para que nos den vítores o canten. Estamos aquí para nosotros y estamos aquí por estos. Eso es finta porque en la vida hay ganadores y hay perdedores. Nosotros somos el equipo más grandioso del siglo XXI. ¡Envidiosos! ¡Pónganse celosos! ¡Missy Morrison! ¡Hey, hey! ¡Ho, ho! ¡Missy Morrison! ¡Hey, hey! ¡Ho, ho! ¡Missy Morrison! ¡Hey, hey! ¡Ho, ho! Eso es una canción, no es una cosa que canta el A.I.S. ¡Yo tengo un corito, yo tengo un corito! ¡Eso es arte! ¡Eso es arte!